En conjunto, en equipo, la Municipalidad de Pocosí, el Comité Cantonal de Deportes de Pocosí, la Asociación de Desarrollo de Tortuguero, el SINAC del Ministerio de Ambiente, empresarios de la zona, precisamente para desarrollar el Remo Olímpico en Tortuguero. ¿Qué aspiramos con ello? La descentralización del deporte, el que las muchachas y los muchachos de estas zonas rurales puedan desarrollar un deporte, nos puedan representar a nivel internacional, pero además, y muy importante, el desarrollo turístico en la zona a partir del deporte. Es eso lo que nos ha invitado precisamente que a toda esta institucionalidad, junto con el ICODE y el Gobierno de la República, estemos juntos y el Comité Olímpico Nacional para lograr con éxito el desarrollo de esta disciplina deportiva. Es ahí donde nosotros aspiramos precisamente a que, en conjunto, en un trabajo en equipo, Tortuguero se convierta en el centro del desarrollo de la disciplina deportiva del Remo Olímpico en Costa Rica.